Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale? Esa sensación de sentir que no eres nadie, que luchaste para algo en balde Pero sigues porque sabes que si sale va a valer la pena, que la vida sin un sueño es como una condena Y a muchos nos frena el miedo y el ego de pensar que puede ser que fracasemos Y quedemos como unos pringados más que solo lo intentaron, sin pensar en que el fracaso es solo el primer paso Y habrá muchos más, loco, siempre habrá caídas, hay bajadas y hay subidas, pero no te rindas No dejes de lado nunca tu camino y jura que no pararás hasta lograr tus objetivos O morir en el intento y mientras tanto ser feliz En el proceso está la llave de la paz que buscas Algún día te verás cerca del resting peace y querrás haber vivido el camino a la tumba Porque cuantos no lo viven, cuantos no disfrutan, cuantos viven encerrados en una obsesión Y si logran su objetivo de nuevo se frustran, porque quieren algo nuevo y vuelta a la prisión Y es así, no es solo cuestión de esfuerzo, también es cuestión de cuestionar cada paso que demos Y buscar que lo que hagamos también beneficie al resto, recto y solo, tal vez llegues lejos, pero estarás solo y eso No suele rentar, tú verás, la verdad se suele esconder entre montones de mentiras Lo jodido es saberla buscar, no parar de intentar ser mejor que ayer hasta que des con la salida Con la llave que buscabas, con la luz en el final del túnel Es posible que te abrumes, para, si lo necesitas, si ves que te hundes entre tanta mierda Pero luego, levanta y revienta, esa es la clave brother, siempre lo repito entre distintos ritmos Pero el mensaje sigue siendo el mismo, pienso que es a base de decirlo que se nos grabará fuego Pero luego, la cago de nuevo y que más da es lo que hay, hay que aceptarlo La vida son ciclos, cambios, rachas, el impacto siempre vuelve, como el frío de diciembre Como el fin de un para siempre, siempre igual, todo acaba loco, eso es la vida Las cosas terminan, para dar lugar a otras, poco a poco aprenderemos a aceptar nuestro destino Amor fati, desde Pictet o hasta Nietzsche lo aprendimos Y a veces se olvida, y a veces lo olvido, y trato de plasmarlo en textos, pa' recortarlo Soy un rayado, puede ser, no lo niego, pero mejor eso, que volver a caer En lo mismo de siempre, como Nach aquí empezamos con un sample y temple Desde adolescentes, escuchando rap, y buscando mejorar, cada día un poco más y más y más Para así lograr todo lo que quisimos, es la vida y sus caminos Busca el tuyo, no abandones y tendrás lo merecido, bro, seguro Si tienes un sueño, tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo, ve por ello Y punto